Oh oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh oh, we're in trouble. Hola pedacitas de kimchi. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos de mucho gusto en Corea. Esta va a ser la primera de una serie de barrios coreanos que les vamos a hacer. Vamos a ir a varios vecindarios que son o los más conocidos o los más populares o los más importantes. Dentro de Seúl. Para que conozcan a ustedes como lo más representativo de la ciudad. El día de hoy estamos aquí para hacerles un tour por uno de los barrios más famosos de Seúl. Estamos en Itaewon. Itaewon es conocido porque hay bases militares de Estados Unidos y porque aquí vive mucho extranjero. Además de que hay muchos restaurantes internacionales. También vive mucha gente. Ahí pueden ver atrás de nosotros está la torre de Namsa. Que está muy muy cerca, solo que tienen que subir. La montaña. Es como una de las cosas más representativas de todo este barrio. Pues vamos a empezar nuestro tour. Y para todos los que se preguntan dónde está ese restaurante mexicano que se llama Don Charlie. Está aquí arriba. Es ese restaurante amarillo que pueden ver ahí dice Don Charlie. Ya llegamos al primer punto de nuestro viaje por Itaewon. Así es. Aquí es Kiong Rindangil. Esta calle es muy famosa. Hay muchos restaurantes internacionales. Cuando quieran comida occidental al barrio que tienen que ir es a este. Y los fines de semana este lugar está muy lleno de parejas. Bueno como todo Seúl todo es pareja. Si no tienen pareja ni salgan mejor. Aquí hay unos helados que son muy famosos. Y no sé por qué ahorita están vacíos. Debe ser porque es entresemanal. Aquí hay un cafecito que nos gusta mucho. Que se llama... Belas Humpty. Las crepas, roll crepe. Que son como las que venden en Japón. Pero aquí. Y pues son muy caras. Y yo las probé y no están buenas la verdad. Nos vamos a invitar a un café. Que es muy famoso. Es este. Se llama Standing Coffee. Y... El chiste de este café es... Que solo contratan hombres moderadamente guapos. Bueno atractivos. Yo no diría guapos. Estándares coreanos. Estándares coreanos. Claro está. Yo diría no feos. No feos. Venden una limonada azul que vamos a probar ahorita. Nada más para que vean a los muchachos. Se supone... Que esos muchachos son apuestos. Muchachos, me estás poniendo nerviosa con tu. Y el otro... Ay, le meneo, le meneo. Ay, por favor. Dice Diana que está muy dulce. A todos también los que no sabían... Si aquí vendían churros. Sí. Son muy famosos. Estos son unos y los venden con helado y... Y... No saben a churros pero es una cosa rica. ¿Quieres subir esto? Acá arriba hay todavía más restaurantes. Y ya ahí se ve aquí más restaurantes coreanos. Este que se llama Avantgarde está... Tiene una terraza... El amarillo. Super padre. Y hay muchísimos tipos de restaurantes aquí. Esta es la base militar. Es una de las bases militares, ¿no? De Johnson. Miren esta veterinaria. Está muy curiosa. El león tigre gato. No sé qué tiene bolsa saliendo de su colilla. Es para las personas que vienen con sus animales. Y tienen que recoger las... Cacas. Esos animales. La mayoría son super padres. Pero sus productos son feos y caros. Esta es la estación del metro Noxapion. Y esta es la salida 2. Que mucha gente se queda de ver aquí. Cuando quieren ir a Kiongitangil. Para que vean que si hay vagos aquí. Adiós señor. Ahí hay otro restaurante que se llama Patos. Que también venden tacos. Pero esos ya es... Muy fusión con... Con comida... De LA. En lo personal... No me gusta tanto Itaúan. O sea, en general no nos gusta mucho... Venir a Itaúan. Hay como dos lados. Como el muy feo. La avenida principal es como media feona la verdad. Y la parte donde están las casas de la gente rica. Que ya les había dicho Diana que... Aquí vive el señor Samsung. El dueño de Samsung vive aquí. Y tiene un museo. Y también nuestra amiga Itcherin. A.K.A. CL. The one and only bares female. Vive aquí. Y hay muchos clubs también. Hay muchos clubs de hip hop. Y bares. Y hay un lugar especial. Hay dos lugares especiales que les queremos enseñar. Bueno, tres. Uno es Hooker Hill. Que es donde hay muchas prostitutas. Ahorita es de día. Por lo tanto, pues no va a haber nada. El segundo es... Donde está la calle. Donde están los mercados de comida. De cosas extranjeras. El tercero es... Un... Chinchilbang. Un sauna que está muy famoso. Pueden comprar... El bonito recuerdo de piel. La playera de Yo Amo Corea. Aquí hay un lugar que es muy famoso también. Que es como un lugar de... El punto de encuentro. En el Hamilton. En el Hamilton. Si, si van a ver a sus amigos en Itaú. Les van a decir... ¡Ay! En el Hamilton. O en la salida 1, 2, 3 y 4. Que están aquí frente al Hamilton. Esos señores de rojo. Ellos les ayudan. Son de información turística. Este es el Hotel Hamilton. Que en... En época de calorcito. Arriba hay una alberca. Y es pública. Y es... O sea, tienen que pagar pero es... Ajá. Sí, es pública. Para la gente que siempre nos pregunta de religión. Que es un asunto que honestamente no nos importa. Aquí hay muchos cristianos que tratan de... No sé. Evangelizar o... Como sea que se diga. No sabemos de religión. Y de verdad que es un tema que no nos interesa. Pero si tienen duda. Ahí hay cristianos. De allá es de donde veníamos. No se vayan a perder. Ah. Una cosa muy popular que implica también el barrio de Itaúan. Son esos personajes que venden helados turcos. Mmm. Ah, mira. Sí. Ahí está el truco. Ah, pero se la dejo fácil. Sí. Como que te lo dan y te lo arrebatan. Y te lo dan y te lo arrebatan. Esta colina se llama Hooker Hill. Que es como la colina de las prostitutas. Y también casualmente en esta colina. Hay dos tiendas que se llaman tiendas de productos extranjeros. Y ahí pueden encontrar tortillas, chiles, frijoles. No solo de México, sino de varios países. Vamos a ver Hooker Hill. Y pues ya vamos a ver obviamente más restaurantes para juereños o extranjeros. Las tiendas internacionales. Y lugares easy de prostituta. Acompáñenos. Vamos. Aquí hay otro señor que va. Estos pululan aquí. National Foods Market. No sé por qué dicen national. Y son internacional. Aquí es donde pueden encontrar bares gays. Donde está King Bar. Den la vuelta. Y ahí es. Aquí es el otro. El Foreign Food Market. Este es el mejor porque es el más grande y más surtido. Del monte. Por su calidad, se reconoce. Ah, ¿cómo son los chitos jalapeños? Es que cuatro quinientos. Oh my word. Me duele mi codo. Especias. No quiero grabar aquí porque pues luego las señores se enojan. Entonces eso lo vamos a pagar y ya. Diana compró sus chitos que sí terminaron costando cuatro mil quinientos. Mirenla qué felices con chitos. Y... El señor. Nos ganamos un premio. Nos regaló. Nos regaló. A lo mejor porque nos dieron paradas viéndolos. Media hora. Era un tome ninjas. El señor nos dijo algo de... Pero saludan a mí. Sí. Sí, medio nos hizo saludar a su amigo de la tienda. Todavía le habló a su amigo y le dijo. Era. Era. Maleto. Y ya luego el otro volteo y ya todos nos dijimos. Ah, sí. Hola. Y fue muy raro. Y ya. No viene mucha gente que se baña a estos lugares. Y ya. Pues nos regalaron una lata de tomates que a ver qué hacemos con ella. Como ven entre más caminamos menos gente hay. Y como que más espacio para respirar. Voy a subir para enseñarles. El sauna gigante. Hola pajarillo. Adiós pajarillo. Este lugar se llama Itegunda. Y es famoso porque es un... Sauna chinchilba. Y es muy grande. Mi playera de hoy dice. Don't worry Beyonce. Me preguntaron que hotel les recomendamos. Este se llama IP Boutique Hotel. Y tiene dos pros. Uno. Aquí todo mundo habla inglés por la zona. Dos. Ese piso que ven con letras coreanas. Ahí es para hacer cirugía plástica. Entonces... Y miren está como medio modernillo colorido ahí. Si modernillo si estuviéramos de 1985. I know I know. Pero miren tienen un perro ahí plateado muy padre. Gigante. La verdad es que el restaurante y la terracita que tienen se ve bien. Y entonces se pueden hacer la cirugía y ya luego hospedarse aquí. Se van a dormir a su hotel. Estamos al área elegante. Así es. Así es. A partir de aquí más o menos. Ya. Como que se termina el ITBON barato para extranjeros que todo el mundo conoce. Y aquí también hay como muchísimos más lugares que están padres y bonitos. Y caros. Estamos haciendo una escala técnica en esta tienda. Y es un edificio súper padre al que yo había venido antes. Y es una tienda que es muy popular. Creo que hay en todo el mundo o en varios lugares. Se llama Millimeter Milligram Store. Y tienen como cosas de decoración, cosas hechas con papel, etc. ¿No? Son como artesanías pero bien padres. Y allá arriba tienen un rooftop increíble. Es otro de los lugares padres de ITBON. Si caminan mucho desde donde venimos, pues se encuentran lugares padres. Este sí es como en los dramas. Ahí está el río. La librería de la música. Se ve muy padre. No hay nada. Pero se ve muy padre. Aquí se acaba como la parte fea. Ah, no es cierto. Miren ese coche. Básicamente. Exacto. Aquí muchachos van a ver un Corea que nunca habían visto. Gangnam es una estupidez comparado con este. Es una cosa muy rica, muy... Corea chévere. Aquí viven el señor Samsung y sus hijos. ¿Ven ese coche? ¿Ven ese coche? Sí, ven ese coche. No sé de autos, pero... Es de mi primo. O sea, aquí todos los coches tienen las ventanas oscuras. Es muy normal. Pero ese las tiene negrísimas. Para alguien famoso. A lo mejor ven aquí y nos dicen, wow, súper pudiente, eh. Wow, wow. Pero, sí es más pudiente que por donde venían. Sí, claro. Sí, claro. Solo está lo mismo de diferente. Y aquí está el Lyon. Museum of Heart, que es desde New York. La boutique blue. Es totalmente diferente. Y parece Corea. No, sí parece, pero parece un Corea muy rico. Quien me diga de dónde es eso, de quién es eso, le vamos a mandar un premio. Y todo eso que vemos ahí reflejado es el reino de Itaú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Queríamos aprovechar este momento para agradecerle a wholesalebuying.com que nos mandó varias cositas, incluida esta bolsa increíble, este clutch. A mí me gustan mucho los clutches y no sé, aquí en Corea los han encontrado muy convenientes. Y a mí me regaló esta cartera Que no es de Corea Pero es de París y está muy bonita Porque Aparte de que está súper bien hecha Gracias wholesale, bye Y si les interesa ya sea la bolsa O no sé, cualquiera O la cartera, también me mandó unas botas bien padres Que ahorita no traigo porque hace calor Pero luego se las enseño Así es, y a mí me mandó un como trench coat También súper padre Para la lluvia que ahorita no hay Y unos flats para la Primavera, verano Les vamos a dejar los links de todo lo que nos mandó Aquí abajo, exactamente No sabemos si tienen cosas para hombres también La verdad no estamos seguras Ni cuánto cuesta, ni a dónde envían Pero ahí les dice, ¿a dónde quieres tu envío? ¿A México? Ah bueno, hay estas opciones Y te cuesta tanto y tanto y tanto con tal opción Antes de que le den click en comprar Para que puedan resolver sus dudas de Si llega y cuánto cuesta Bueno pedacitos de kimchi Esto fue todo por el día de hoy Ya esto fue todo el recorrido del vecindario de Itaewon Esperamos que les haya gustado Que pues les ayude si vienen a Corea Para que sepan más o menos para dónde ir Si es que andan por esta zona Así es, todos los que nos piden que seamos sus guías de turistas Boom, aquí está Y no olviden que vienen más videos de más barrios de Corea Si les gustó el video denle like Y si hay ciertas cosas específicas Que quieran saber de cierto barrio Por ejemplo, cosas que siempre hayan querido conocer De Hongdae o de Gangnam o de Jongno De muchos barrios que conozcan de Seúl Pues díganos y ya se los enseñamos en los próximos videos No olviden suscribirse si es que todavía no lo hacen Y darle like si les gustó el video Recuerden que estamos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Double Chumulo en Corea En Instagram y también en Twitter Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!